Ok, así que empezamos con la lección cómo usar ChoiceTrade. Lo primero que basen aquí van a choicetrade.com, pueden abrir la cuenta real ok, para, obviamente va a ser igual, aquí lo vamos a enseñar con una cuenta de práctica que pueden abrir aquí donde dice Register for a Virtual Account, ok, y vamos a poner, tienes que poner tu nombre, last name es apellido, email, correo electrónico, ok, y te van a dar un usuario y una contraseña, que va a ser igual cuando tienes tu cuenta real, así que aquí vamos a copiar este usuario y contraseña, vamos a hacer el login voy a pegar aquí el login voy a poner aquí el password ok, y aquí va a entrar uno ok, y lo primero que uno va a ver hay varias secciones, la mayoría de las secciones que van a trabajar uno, van a trabajar las posiciones que aquí vas a poder ver los trades que están abiertos que vamos a abrir unos ahora balances va a decir cuánto dinero tienes solamente en tu cuenta de práctica tienes $100,000 dólares ok, y te dice overnight tienes $200,000 todos los brokers te dan lo que se llama en margin y esto solo aplica cuando estás comprando las acciones no las opciones de 2 a 1 quiere decir que si tienes $2,500 dólares en tu cuenta puedes comprar $5,000 dólares de acciones porque ellos te prestan otros $2,500 dólares y te cobran una tasa de interés la que está ahí en el market que ahora mismo obviamente las tasas están bien bajitas por los días que usaste ese dinero ok ahora para comprar una acción por ejemplo vamos a decir voy a entrar aquí a platform ok, cuando estamos analizando nuestras acciones ok y options por ejemplo aquí con el option shark software por ejemplo ahora entró a SHR compraron $650,000 dólares en esta acción ok vamos a decir que queremos comprarla solo para dar el ejemplo ok y vamos a enseñar primero comprar las acciones por ejemplo estas acciones están en $24,14 el precio ask es el precio de compra el precio bid es el precio de venta y pueden ver que hay una diferencia de un centavo entre el precio de compra y precio de venta ok que la diferencial es lo que se gana el market maker eso es lo que se llama el spread ok así que si yo quiero comprar acciones voy aquí donde dice trade stock tengo que decir quiero comprar y vamos a decir que quiero comprar 100 acciones puedo comprar una dos cinco la cantidad cada una en este ejemplo va a costar $24.14 14 centavos voy a dar ejemplo comprando 10 ok buy es comprar cuántas es cuántas queremos comprar el orden es bien importante si yo digo quiero comprar al mercado este precio está cambiando de segundo a segundo ok y puedes ver el último horario que se colocó un trade que si vas CNBC que aquí te lo da a tiempo real a ver el precio al tiempo real ok el precio que estás viendo en tu plataforma puede ser como se cambia de segundo a segundo por ejemplo ahora está en 24.11 y ahí lo estamos viendo en 24.14 porque cambia de segundo a segundo y la mayoría de las plataformas aquí estás diciendo cómprame el precio de mercado pero el precio de mercado ahora mismo puede estar 24.15 16 así que si yo pongo market me va a comprar a cualquier precio del mercado pero que pasa si cambia este precio si te compra más barato no hay problema pero que pasa si te compra más caro por ejemplo a 24.50 y a lo mejor ya no lo querías comprar a ese precio tú puedes poner lo que se llama un límite que es lo que yo siempre recomiendo es decir ok cómpramelo siempre cuando todavía esté por debajo de 24.20 por ejemplo ok y esa orden quiero que sea válida por el día de hoy GTC sería hasta que yo la cancelo quiere decir que si no me la compro hoy abajo porque el precio se puso arriba de 24.20 va a seguir tratando de comprar mañana el siguiente día el próximo día en el día yo creo que lo compré hoy ok abajo de 24.20 y de ahí aquí voy donde dice preview order es revisar la orden así que voy aquí a preview order ok y aquí el preview es para ver que hice todo bien debes de chequear la cantidad de acciones que estás comprando ok a qué precio la estás comprando aquí te dice que las 10 te va a costar 2.42 más la comisión que es 5 dólares y que esto va a ser tu el estimado lo que te va a costar esa orden y haces trade now ok y eso se manda a la orden ok así que aquí en orders en este botón puedes ver tus órdenes y puedes ver que inmediatamente en este caso como el precio estaba abajo del límite que yo le puse 24.20 me las compró y me compró en las acciones a 24.13 ok y sé que lo compró por el status el status dice aquí ejecutado ok así que voy a hacer otro ejemplo escogemos cualquiera de esta acción por ejemplo miremos veremos cmg por ejemplo ok que esta es chipotle mexican grill ok una acción está en 440 así que vamos a decir que quiero comprar una acción ahí vamos a entrar a options como ejecutarlas aquí hago cmg igual si quiero negociar la acción hago aquí trade stock voy a decir quiero comprar vamos a decir dos acciones ok y me dice que el precio de compra está en 440 a 83 si yo hago aquí límite digo no quiero pagar más por ejemplo de 441 y voy a poner aquí 00 y que esa orden sea válida solo por hoy quiere decir que si no me puede comprar abajo de 441 hoy no quiero que me ejecute la orden así que voy aquí a revisar la orden pongo aquí trade now ok y se mandó la orden cuando voy a orders siempre quieres ir a orders por ejemplo miren como aquí dice live live quiere decir que todavía no me la ha comprado quiero refrescar con el botón refresh y ahí si me la ejecutó y ahí siempre puedes ver el precio que te compró el fill price quiere decir que me compró las dos acciones en este caso me compró a 440 con 72 centavos en chipotle grill ok así que en orders la sección de orders ahí es donde puedes confirmar que se ejecutaron la orden la única manera que no se ejecutarían serían en el caso que esté arriba de tu límite por ejemplo si tú dices que no quiero pagar más de 441 ok en ese caso a lo mejor si está arriba de 441 el precio porque el precio que estás viendo ahora en tu plataforma de choice trade no necesariamente muchos de ellos están como 15 minutos atrasados que puedes verlo en chipotle mexican aquí si ven este es el precio del mercado ahora está en 440 75 que es el precio exacto que está en New York en este momento ok y no importa qué broker usas todos te van a tener el mismo precio porque todos se están conectando a la bolsa de New York ok ahora aquí en posiciones vas a poder ver cómo van tus transacciones así que aquí te dice las acciones que tienes compradas te dice cuántas tienes compradas el costo ok cuántas te costaron aquí te dice el último precio a cómo han estado ahora ok aquí te dice la ganancia o pérdida en términos de dólares aquí te lo dice en términos de porcentaje que es lo más importante siempre tienes que pensar en porcentaje de retorno así que aquí te dice cuánto costaron y cuántos valen en el mercado ahora y aquí puedes ver cuánto vas ganando o perdiendo en esas acciones y puedes refrescar y esto se va a ir actualizando cómo se va a ir moviendo el mercado cuando la bolsa está abierta recuerda que abre de 9 y media a 4 horario de New York que dependiendo de dónde estés en el mundo va a ser el horario por ejemplo si estás en diferente lugar por ejemplo en Centroamérica es de 7 y media a 2 ok es el horario aquí puedes ver el precio constantemente está cambiando por ejemplo Chipotle ahora está 4.40 53 estaba 55 unos cuantos centavos recuerda que el precio del mercado va cambiando de segundo a segundo ok así que aquí hago refresh siempre y puedo ir viendo cómo va modificándose ahora el precio que estás viendo aquí por ejemplo mira cómo me está diciendo que Chipotle está en 4.40 11 y aquí está 4.40 53 así que siempre hay una diferencia pero cuando la vayas a vender al market te va a vender el precio que está en ese segundo el choice trade este broker tiene la opción que si pagas 20 dólares creo que son 20 dólares al mes te dan data a tiempo real ok denme un segundito te lo voy a poner pause alright vamos a resumir aquí así que voy a ir aquí y si hago Chipotle Mexican Grill y digo quiero cerrar ok aquí estoy diciendo quiero vender estas dos o puedo decir quiero vender una ok y puedo darle aquí Trade Now ok y inmediatamente me van a vender en este caso lo vendí al mercado y voy aquí a Orders ok hago resumir refrescar aquí y puedes ver que se vendieron esas dos acciones si hago aquí posiciones ok y digo por ejemplo también muchos que me preguntan que dicen quiero vender las acciones a un cierto precio puedo apretar aquí Close por ejemplo si quiero vender estas y yo le puedo poner un límite porque ahora cuando tú vendes el límite es lo mínimo que quieres aceptar por las acciones así que a lo mejor yo le puedo decir ok quiero venderlas cuando lleguen a 27 dólares porque las compré en 24 así que el límite es cuando estás vendiendo lo mínimo ok y la única diferencia que tendría que poner aquí Good till Cancelled quiere decir que es válida esa orden hasta que yo la cancele así que si yo quiero estar y digo quiero que me la vende cuando llegue a 27 ok él va a venderla automáticamente cuando llegue a 27 solo tengo que hacer Trade Now ok voy donde dice Orders ok y esta va a estar abierta ahora mismo no me la va a vender si yo hago Refresh vas a ver que se queda activa hasta que yo decida vender esa acción hasta cuando llegue a los 27 dólares en este ejemplo porque le estoy dando esto es un bueno para cuando no estás enfrente de la máquina y tú dices cuando llegue a un cierto precio quiero que me las vende las pusieras de esta forma así que yo la puedo cancelar hasta que yo no la cancele se va a quedar abierta esa orden para vender estas 10 acciones a 27 dólares así que aquí si yo quiero cancelarlas hago Cancel ok y ahí me canceló esa orden y a lo mejor digo puedo regresar y decir ok quiero en posiciones y digo quiero cerrarlas cuando llegue un limit mínimo quiero venderlas a 26 por ejemplo ok y hago aquí preview ok y hago donde dice trade now ok y voy donde dice orders y ahora está abierta esa orden otra vez a 26 ok así que voy a abrir aquí preguntas si puedes abrir la cuenta choice trade desde cualquier país ok así que ahora vamos a ver options como se pone una orden de opciones ok por ejemplo vamos a decir que yo miro esta orden que alguien puso un put grande en ABGO ok y lo puso fecha de vencimiento junio 17 puso el 152 puts y yo quiero ponerla en mi cuenta ok así que voy aquí al símbolo ABGO ok aquí donde yo digo option chain me va a abrir todas las vencimientos en este caso quiero copiar el mismo trade ok que dice vencimiento junio 17 así que pondría aquí junio 17 ok aquí está la tabla de los calls aquí está tabla de los puts y aquí dice el precio de compra y el precio de venta ok en este caso está a 6 dólares ok y aquí pueden ver el precio de compra así que si quiero comprar estas opciones son 6 dólares recuerden que un contrato siempre es de 100 acciones por 6 que dice que en este caso te costaría un contrato 600 dólares para poner el put y aquí pueden ver cabal el open interest es cuántos contratos estaban abiertos habían 119 contratos abiertos y hoy alguien grande puso 1400 contratos ok así que eso es lo que nos gusta ver con el software option shark así que aquí pueden ver el precio de compra hago click ok cuando yo hago click automáticamente me llena la orden aquí buy to open es que estoy abriendo la transacción fecha de vencimiento de junio estoy comprando un put al strike ahora por default te ponen que vas a comprar 10 contratos pero aquí lo tienes que cambiar para no hacer un error y pones la cantidad de contratos cada contrato aquí te va a costar 600 dólares ahora igual con las acciones el precio que estás viendo aquí podría ser diferente porque aquí dice que está a 6 dólares pero a lo mejor está ahora a 6 está a 6 dólares a lo mejor está a 6.02 ahora o 6.03 en New York porque el precio va cambiando de segundo a segundo así que siempre le cuando compro le pongo unos cuantos centavos arriba porque digo si está todavía a 6.02 6.03 6.04 6.05 todavía quiero comprar ahora si ya se movió a 7.8 ya se me fue la oportunidad así que hago aquí preview para revisar la orden ok y digo aquí trade now ok y se ejecuta la orden me mandó la orden siempre tengo que ir aquí a orders a chequear que la orden se ejecutó ok miren como todavía dice live este botoncito es para actualizar tu máquina ok y ahora la actualizó y ya se ejecutó pueden ver cómo se compró ok me dice que me la llenó cabal a 6 dólares me la compró ok yo había puesto 6.10 el precio de New York estaba ese es el tope precio que yo quiero pagar el precio de New York todavía estaba a 6 dólares ok y ya pasa tus posiciones porque esos son los que tú tienes en tu portafolio así que aquí puedes ver cómo tenemos el put de AVE a GO ok igual te va diciendo cuánto te costó a cuánto está ahora recuerda que siempre va a estar inmediatamente un poco más bajo porque hay una diferencia entre el precio de compra y precio de venta eso es lo que se gana el market maker en New York porque le está comprando a todo el mundo y le está vendiendo a todo el mundo ok así que puedes ver que me costó 600 pero el contrato ahora si lo quiero vender está en 5.80 ok si lo quiero cerrar es igual aquí yo puedo poner cerrar y cuando lo cierro lo puedo cerrar al mercado ok o lo puedo cerrar a un límite que muchos me preguntan por ejemplo ¿qué pasa si yo lo compré a 6 dólares yo puedo dejarlo listo para decir ok yo quiero venderlo cuando llegue a 9 dólares que sería un 50% retorno porque si lo compré en 6 llega a 9 me gané y la única diferencia es que no pondría solo por hoy porque hoy a lo mejor no va a llegar a 9 pero ya lo puedo dejar pendiente que cualquier momento que llegue a 9 ok hago preview order que la opción llegue a valer 9 dólares y puedo decir aquí trade now ok y cuando voy a orders ok ahí se mira ok estoy diciéndole cuando llegue a 9 10 que me la vende obviamente hoy muy probable no va a llegar a 9 10 solo si cae rápido pero ya tengo pendiente esa orden y lo puedo modificar en cualquier momento por ejemplo si quiero cambiarlo decir véndeme cuando llegue a 9 40 ok o cuando llegue a 12 dólares que quiero ganarme el 100% por ejemplo y igual siempre good to cancel good to cancel es válida hasta que yo la cancele así que hasta que tú no entres manualmente y cancelas vas a quedar pendiente esa orden hago guardar y ahí está la orden pendiente ahora si yo quiero ok venderla ahora mismo el precio que está ahora mismo porque quiero cerrar ahora la podría vender al mercado puedo hacer close y decir en vez de venderla a un mínimo o lo puedo poner porque miren como el precio de venta este es el precio de compra y el precio de venta está en 5.60 ok si yo la quiero vender el precio ahora puedo decir véndeme al mercado válida por hoy hago trade now y me la va a vender en el esto obviamente no me va a dejar venderla porque ya tengo tendría que cancelar la orden pendiente que tengo no puedo tener dos órdenes puestas sobre una transacción así que tendría que ir aquí a orders cancelar la orden que tengo ahora y cuando ya está cancelada entonces puedo cerrar mi orden aquí voy a dar un ejemplo aquí por ejemplo lo cambio a un mercado y digo aquí trade now ok y me vende voy aquí a orders ok mira como está pendiente live es que todavía no se ha vendido hago actualizar ok todavía no se ha vendido ok y ahora se ejecutó se ejecutó me lo vendió en 5.60 ok esto es en el ejemplo de ahora vamos a ver preguntas o un stop loss no podrías poner un stop loss porque tendría que decir ok cuando llegue a un precio véndeme la mitad que yo nunca recomiendo un stop loss en la bolsa porque cuando tú pones un trade en la bolsa tienes que estar dispuesto a poner riesgo a todo el contrato porque más cuando estás jugando a options cuando estás jugando a acciones si puedes ponerle un stop loss pero cuando estás jugando a options el precio de la opción fluctúa bastante hoy puede esa opción valer un dólar y de ahí mañana se sube a 20 y tú pusiste un stop loss a la mitad y te cerró la mitad lo más correcto es cuando tú pones un trade ok es poner no más de 5% en la cuenta de tu cuenta porque si pierdes todo el trade solo perdiste 5% que eso es tu stop loss porque estás poniendo correctamente el tamaño correcto de tu posición ok para abrir una cuenta lo vamos a hacer en otra sesión esta sesión era para enseñar cómo poner transacciones pero ahí puedes ir aquí open an account ok y puedes abrirla ahí mismito puedes ir aquí decir que no eres residente de Estados Unidos que eres de Colombia por ejemplo aquí me estás preguntando vas aquí a Colombia eres ciudadano de Colombia ok y aquí sería una cuenta individual porque solo va a estar a tu nombre y aquí puedes ir llenando todos los datos vas a ir llenando la solicitud vas a tener que mandar tu documento de entidad y un recibo al broker y de ahí mandar una transferencia bancaria una vez ya está abierto primero es abrirla mandar documentos una vez está abierto puedes que puedes contactar a nuestra oficina para ayudarlo ok así que voy a dar otro ejemplo de cómo poner un option y de ahí vamos a hacer cómo poner un straddle para la decisión así que por ejemplo voy a decir que quiero comprar esta area call ok un ejemplo bueno estamos de verdad no hemos analizado esta acción para comprarla pero aquí se lo estoy enseñando cómo abrir y cerrar las órdenes ok voy aquí a option chain ok en este caso están comprando la vencimiento julio así que voy a poner el vencimiento de julio 15 ok aquí escoges el vencimiento en este caso es el call y siempre sobre el precio de compra ok así que vamos a decir que quiero comprar el call este ok y digo quiero siempre cuando estás comprando es buy to open la fecha de expiración ok el contrato y aquí digo quiero pagar no más de precio de compra quiero pagar no más de 45 por ejemplo ok ok así que aquí digo no quiero pagar más de 45 dollars y digo cuesta ahora el precio de compra 40 digo no quiero pagar más de 45 por el válido por hoy en este caso lo voy a comprar vamos a decir que quiero comprar cada contrato serían 40 dólares así que voy a decir que quiero comprar 6 contratos por ejemplo hago aquí preview order revisar la orden ok y voy a decir aquí trade now ok y voy donde dice orders ok voy a refrescar ahí refresh ok y aquí dice area ok 45 ok y fue ejecutado ahí fill price en este caso me compro a 45 y este es un ejemplo que estábamos viendo que el precio estaba a 40 pero ya se había movido a 45 ese call así que si yo no hubiera puesto unos centavos arriba no me hubiera ejecutado esa orden ahora si voy aquí a posiciones aquí va a aparecer que ya tengo area y cuánto siempre empieza negativo por el spread porque hay diferencia entre el precio de compra y precio de venta tienes que esperar a que se empiece a mover esa acción ok porque aquí te dice que te costó 45 pero si vas a venderlo lo vas a vender al precio de venta recuerden que si yo voy aquí area voy al option ok voy aquí a julio ok recuerden que si yo compré este pero el precio de compra estaba aquí pero el precio de venta siempre está más bajo así que yo necesito que el precio de venta empiece a ir a la alza para comprar esa acción ok así que aquí digo precio de compra precio de venta ok así que aquí cuando voy a positions y te digo aquí 45 dice cost basis hago cerrar y aquí digo preview order o sea puedo cerrar al mercado o puedo cerrar al límite por ejemplo si yo digo quiero vender cuando llegue a valer 90 centavos esa opción así que me gano más del doble puedo ya dejarla pendiente hago aquí trade now ok voy a orders ok y aquí me dice ok area ok y aquí me dice cabal que tengo una orden pendiente 90 no la va a vender hasta que no llegue 90 ok si quiero cambiarla si yo pongo por el día solo va a ser válido por hoy así que tendría que llegar a valer 90 hoy así que yo quiero cambiarlo y decir válida hasta que yo la cancele que es good till cancelled hago guardar y ahí ya está pendiente así que cuando llegue 90 dólares ahí me va a cerrar la transacción ok ahora ok así que aquí puedes ver 90 centavos esa transacción ok así que si quiero cancelar la transacción recuerden que igual vamos a ir aquí a orders ok si quiero cancelar esta orden o modificarla porque si a lo mejor la quiero subir que esté cuando venderla modificarla en ejemplo quiero vender cuando llegue a 80 en vez puedo cambiarla todas las veces que quiero hasta que llegue a ese precio ok y ahí dejo esa orden pendiente ok siempre cuando compras es baja cuando estás comprando no importa si es un put o un call siempre va a estar en el ask price porque ask significa precio de compra ahora voy a ir aquí voy a enseñar los chains siempre cuando estás comprando es el precio de compra que es el ask price cuando estás vendiendo siempre es el precio de venta que bid bid significa precio de venta ask significa precio de compra igual cuando estás comprando o vendiendo un put es lo mismo siempre estás comprando al ask cuando estás abriendo la posición y estás vendiendo al precio bid no hagan error porque si tratan de abrir con el precio de venta lo que vas a hacer es que tú vas a convertirte en el vendedor de opciones en vez del comprador que es otra totalmente lección es otra que tú estás haciendo como el mercado tú estás como la casa tú estás vendiendo esa posición ok preguntas vamos a ver questions straddles como colocar un straddle vamos a aprender como colocar un straddle un straddle es cuando compramos un call por ejemplo ahora mismo si pensamos que el SPY se va a mover o al alza o al baja podemos comprar un straddle ok voy a enseñar como poner un straddle ok y hago aquí get option chain ok vamos a abrir aquí a veces se pone un poquito lenta el platform no cuando te dice eso es siempre casi un error solo lo haces otra vez voy a log in otra vez voy a entrar aquí hago aquí copy hago login voy a copiar voy a copiar aquí entrar a mi cuenta siempre con el username y password cuando ya abras una cuenta real te van a dar tu username y password aquí puedes ver que tenemos los trades estos abiertos voy a dar el ejemplo SPY que estamos diciendo para hacer un straddle straddle cuando compramos un call y el put en la misma acción a la vez en el curso de straddle enseñamos como que es el straddle aquí se lo vamos a enseñar la mecánica de como colocarlo ok voy a poner aquí area por ejemplo voy a cargar otro la mecánica cerrar los otros otros platforms get option chain ok, y vamos a decir aquí que quiero poner en el de julio, solo para dar un ejemplo, así que en el straddle vas a comprar un call, vamos a hacer, siempre es el call al precio más cercano, así que en este caso sería el 9, call y comprar un put, ok, siempre sobre el precio de compra y el precio de venta, comprar aquí sobre el precio de compra los dos, ok, y si lo hiciste bien va a decir aquí straddle long, long significa comprar, no lo traduzca en literal, que es el error mucho, común que dicen long es largo, no, en la bolsa de valores long significa comprar, short significa vender, ok, tú compras cuando, tú estás long cuando piensas que el mercado va a ir a la alza, tú estás short cuando piensas que el mercado va a ir a la baja, y aquí pones la misma cantidad de contratos, así que voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo, un contrato cada uno, en este caso el straddle, vas a comprar un call que te cuesta 95 dólares, y el precio de put que te cuesta 1.20, en este caso estás pagando 2.15 por esta transacción, así que voy a decir, quiero pagar no más de 2.20 por la transacción, siempre un poquito arriba de este precio, hago preview la orden, ok, y hago aquí trade and now, ok, y aquí hago orders, ok, y me va a poner en una transacción, así que lo bonito es que solo pago una comisión cuando hago el straddle, no tengo que pagar dos comisión por el call y el put, solo estoy pagando por una, hago refresh aquí, refrescar, todavía no se ha ejecutado, muy probable que cambió el precio más, así que solo le voy a subir, por ejemplo, 2.25, para que me haga la orden, porque puede ser que cambió el precio de ese straddle, ok, y espero hasta que se haga la ejecución, boom, ahí me la ejecutó cabal a 2.25, ok, si no te ejecuta es que el precio del mercado ahora está más alto, así que tienes que ir subiéndole el precio hasta que te compre la acción, ahora cuando voy a positions, ok, voy a ver el call y el put, ok, así que ahí vas a ver, en total pagaste, ok, 105 por el call, 120 por el put, uno va a, cuando haces el straddle, uno va a llegar a valer nada, y uno de los dos se va a poner positivo, ok, así que tú vas a cerrar, por ejemplo, pagaste 200, una vez, tú vas a poder cerrarla, es como cerrar una orden manualmente, ok, porque una se va a poner negativo y la otra se va a poner positiva, como se vaya moviendo, porque el area o se va a mover a la alza, o se va a mover a la baja, ok, porque si pongo el chart aquí, el gráfico de area, digo aquí, en este caso, o area va a seguir subiendo, o va a ir a la baja, así que ahí tienes que, el call, si va subiendo, el call se va a poner positivo, si va bajando, el put se va a ir poniendo positivo, así que vas a cerrar uno o el otro, siempre vas a perder, casi siempre vas a perder en uno, porque muy probable el precio va a ser esto, vas a cerrar el call, y lo que va a pasar es que se va a vencer el put, ok, cuando llegue a julio se va a vencer, si tienes mucha suerte, entonces podrías ganar los dos, si sube, y lo cerraste, y después baja, y cierras también en ganancia con el put, pero eso es una situación bien, a veces pasa, pero es bien improbable que ocurra, ok, así que ahí vas a cerrar cualquiera de los dos, por ejemplo, si el call, aquí puedes ver, este es el put, y que más te lo dice ahí, este es el call, ok, al 9 strike, que era el strike, el otro ejemplo que pusimos, y tú puedes cerrarlo en cualquier momento, dices aquí close, ok, siempre vas a cerrar el precio de venta, que en este caso sería 80 centavos, yo puedo decir, ok, quiero cerrar, venderlo por lo menos, no menos de 75, eso sería un límite, ok, porque puedo decir, ok, si baja 60 centavos, no quiero venderlo, no lo quiero vender en menos de 75, ok, hago preview order, ok, y hago aquí trade now, ok, y solo voy a orders, ok, hago refresh, ok, hago refrescar la order, ok, y puedo ver aquí, refresh, toma unos segundos, esa orden se manda a New York, en este caso me lo vendió, ok, yo había puesto, no, no, quiero venderlo por lo menos en 75, en este caso, el precio del mercado estaba en 80 en New York, y me lo vendió en ese momento en la bolsa, a 80 centavos, ok, hay pregunta aquí, me dice, ¿por qué no podemos hacer todas las operaciones en straddle? si lo podrías hacer, recuerda que straddle es cuando hay volatilidad en el mercado, es buena, el riesgo de un straddle es que no se mueva, que se quede lateral, ok, siempre los straddles obviamente es una posición más segura, porque las probabilidades están a tu favor, porque la más probable es que el mercado o va a subir, o va a bajar, ok, es menos probable que el mercado se quede lateral, ok, ahora estás pagando un poquito más, realmente si solo escoges una dirección y estás correcto, vas a ganar un porcentaje más, porque solo estás pagando el call o el put, pero en seguridad obviamente los straddles son más seguros, por eso pongo las diferentes estrategias y todos escogen, hay estudiantes que me dicen que solo le gustan poner los straddles, porque quieren ir más seguros, hay algunos que les gustan la direccional, cada estudiante va a coger su propio estilo, claro, cómo poner una compra y cómo poner una venta, y estas sesiones van a ayudar, vamos a hacerlas todas las martes, por eso añadí esta sesión, porque creo que es importante saber cómo usar la plataforma, bien, compra y venta, obviamente, no puedo enseñar todos los brokers, por eso solo estoy escogiendo Choice Trade, que es el más popular que usan los estudiantes, pero obviamente para enseñar cómo usar todas las herramientas, cómo hacer una compra, una venta, porque hay miles de brokers y todos los brokers, pero una vez entiendes la base, vas a poder poner Trade en cualquier broker, porque todos, lo único que cambia es cómo se mira, pero igual todos son bien similares en cómo ejecutar la orden, ok, así que, pum pum pum, cómo poner el Option Hunter, vamos a hacer otra clase, esta clase era para, aquí estás viendo todos los orders, lo que está haciendo el software este, escaneando todos los órdenes que son fuera de normal, es como espiar en los grandes, aquí yo vi que, voy a dar un ejemplo, vamos a poner el Trade más grande de hoy, Data, ¿alguien, un trader grande, compró, ok, 200 mil dólares en Calls, Offers, comprar, esto es vender, vender es que están retirando muy probable la ganancia, ok, aquí alguien está comprando, ok, en Data, el 100 Call, 229 mil dólares, ok, así que, si alguien está invirtiendo esto, yo quiero saberlo, porque es muy probable, si está poniendo esa cantidad grande, algo sabe, de Data, ok, piensa que va a ir a la alza, y la está comprando a largo plazo, miren como está comprándolo para, expirarse, ok, en 2018, así que, este es uno que lo está dejando correr, varios años el Trade, piensa que está a 50, que va a llegar a 100, ok, así que esto es bonito, porque son Trades, que, que te da una buena lista, porque ahí estás viendo, los grandes, los que, los que ganan dinero en este mercado, son los que ponen cantidades grandes, que saben lo que están haciendo Trading, y tú estás, con este software, estás viendo lo que ellos están, haciendo, ok, así que te da una buena lista, para tú poder copiar, los mismos Trades, que hacen los grandes, ok, así que, feliz día a todos, nos vemos esta noche, en la sesión, que vamos a enseñar, cómo poner los Trades, recuerden que los martes, la sesión de cómo usar MetaTrader, y de ahí la clase de, Forex, así que feliz día a todos, éxitos, y nos vemos esta noche,